Hola chicos y chicas que tal como están aquí Kira y hoy les trae el capítulo número 14 de pokémon rojo fuego juguemos let's play y como les digo esto en el capítulo anterior llegamos al túnel roca pero de manera impredecible necesitamos destello para poder cruzar la la típica típico movimiento este rancio de ver las cosas aunque en plan todo se ve súper oscuro y tienes que llevar esa mt o no recuerdo qué es creo que se me o entonces estoy de vuelta aquí en carmín porque porque si no me fue de memoria creo que la creo que destello estaba aquí no no recuerdo haber entrado vaya sorpresa los de ver cabrón este largo túnel de acción la ciudad verde acción verde por cierto justo iba a cambiar a cib y creo que lo que puede cambiar no 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 porque estaba eso me empecé el capítulo y era en plan estoy en el túnel roca y dije oh dios mío no tengo destello que mal que por cierto algo que se me pasó decir en el vídeo anterior y es muy importante es que como ya notaron menos mal soy más violento que él si no ese ataque se hubiera ido para otro país entonces un tema que omití pero que fue muy importante que es muy importante y que no dije en el capítulo anterior es el tema del layout que es el layout que es la capa no por encima del vídeo es lo que se ve a su izquierda que es la información de los pokemon y qué tipo de juego es y tal porque lo cambié porque por dos cosas la primera el layout que tenías el layout que tenía esta serie no era mío a su totalidad ajá fue prestado de un usuario de devian art que me lo otorgó de manera amable para mi serie de pokemon el tema es que no me gusta usar cosas que no hago por mí ajá se supone que yo tengo el igual no no cambia fibio otra vez yo tengo el canal de youtube por gustos a veces en plan porque me tramparena me impide el cambio sabes porque yo lo disfruto diles es tierra creo que es no si es débil entonces eso o sea yo lo hago por gusto lo hago por hobby lo hago porque a mí me me gusta me gustaría tener gente que le guste lo que yo hago y eso es lo que me inspira a hacer los vídeos entonces si yo utilizo material que no es propio no me sienta bien entonces por eso que decidí hacer los míos simples o sea mis layout todas las series que voy a hacer a futuro aunque sean sencillos pero me gustaría que siempre hubiera un layout porque le da un poquito de vida no le da un poquito de vida al vídeo al canal y le da yo creo que una una un alma por así decirlo no que ves el hay y dices a este vídeo pues es de kira no que lo ves en daily motion que curiosamente mis vídeos están en daily motion de no sé cómo el otro día me crucé con uno un poco raro pero por poner un ejemplo no es en plan ves el layout y dices este este layout es de kira entonces quizás no es el mejor del mundo lo acepto pero estoy bastante satisfecho estoy bastante satisfecho con él porque creo que es apropiado no le quita lo suficiente el suficiente protagonismo a lo que es importante que en este caso es el vídeo pero tampoco queda tan sombrío no tan tan ocupado por el vídeo principal no me gustaría mantener ese entre comillas equilibrio entre lo que es importante en el vídeo que es el gameplay y lo que es informativo lo que es de apoyo lo que es de ayudar al usuario que ve el vídeo que es un layout con información del vídeo que si del juego del gameplay etc etc entonces desde ahora todos los juegos de gameboy además que suba todos el layout estará de manera minimalista a la izquierda del gameplay como se ve ahora mismo mientras que los de nintendo estarán por encima así que ya lo verán también cambio el layout de kingdom hearts por supuesto entonces ya lo verán me gustaría que me dieran su opinión acerca de ello ya que me tome unas horitas para hacerlo bueno 30 minutos 40 minutos y cosas así tampoco es tan complicado hacer un layout más con el conocimiento que tengo de edición de photoshop y tal entonces eso me gustaría que me dieran su opinión acerca de los hambre del canal que por ahora parecen ser bastantes pero yo creo que es para bien entonces ahí está la caja de comentarios me gustaría que me dieran su opinión o no que el layout muy brillante o o porque no lo sé desde hoy perdón porque no lo haces de distinto color o 7 porque como ya notaron tampoco estoy jugando con el teclado y eso es para minimizar el ruido que puede causar una tecla entonces luego estoy jugando con el joystick y así será de aquí a lo que me permitan la vida subir a youtube así que eso sería todo me gustaría su opinión y creo que son todos los cambios principales que voy a hacer en el canal hasta lo que sé estoy poniendo un poquito de relleno a esta plática porque no dejan de salir de inglés creo que no me crean pero creo que es más posible que te encuentras con un pokémon si estás en la bici no estoy muy seguro de que te encuentras más pokémon cuando vas corriendo si eso es seguro pero cuando vas en la bici no estoy muy seguro de maneras me voy a bajar y voy a ir caminando porque estoy bastante harto de encontrarme con diglitz cada tres pasos así que eso una disculpa por haberme olvidado de esto o sea tiene que tiene años que no juego este juego entonces claro no recordaba que en el túnel roca para que utilizar destello así que una disculpa por eso a ver diglitz aquí podrían aparecer como se llama más doctrio no sé cómo se pronuncia que yo recuerde en él en el original que fue azul el pokémon azul yo jugué pokémon azul aparecía si no me fue de la memoria de hecho me llevé uno estaba tomando algo así era especialmente rápido si no me fue de la memoria o eso no había algo especial creo que el tipo tierra era fuerte contra el tipo fantasma quizás o el tipo siniestro no recuerdo muy bien en la primera generación vaya que sabes que había tipos bastante más fuertes del resto entonces un tipo tierra siempre era bastante bueno de tener en el equipo así que si no me fue de la memoria que aparecen los pies no sé si voy a capturar uno yo creo que sí simplemente para tenerlo ahí en plan en la caja como todo y que tenemos aquí fue el túnel roca pero esto descubrí me da miedo si el estilo de un pokémon pudiera alumbrar a eso mi amigo entonces estamos en rota 2 en ciudad verde quiero entender a ver vemos bosque verde y el plateado entonces supongo que es un largo trecho a ver que hay aquí en esta casita un pokémon debilita no puede luchar pero puedo hacer movimientos como el de cortar viendo correcto busco una obra quieres que verlo por nuestro main y no tengo nada y no sé quizás me lo plantearía no tengo tampoco una idea del equipo perfecto y tal simplemente me apetece lo que simplemente juego lo que me apetezca y ya nunca había usado por ejemplo a mi gran en un equipo por cierto si un pokémon aprender este y podrás cruzar el túnel roca así pero luego la presa de regresar hola te acuerdas de mi ciudad ayudante si tienes 10 tipos de pokémon se supone que debería de darle de red xxi red puso el destino de lm o eliminas a las pruebas hasta los más oscuro más morro si sigo por aquí peter de la ciudad verde al sur si no me falla y eres de aquí para es que sí pues nada supongo que pausar ellas el túnel roca nos vemos en un rato pues bien estamos de regreso perdón si escucha si se escucha algo de fondo que empezaron a poner su músico de aquí al lado así que veamos dónde está destello destello no sé quién ponérselo sinceramente seguramente chío que es el en plan en el esclavo de este tipo así que un instructor y su defensa canta no nación verdad no se activa a dormir y su defensa y si no abramos y que al fin y al cabo no estoy muy seguro si lo voy a tener en el equipo pero sí yo creo que sí a ver si es sitio y no es aprender sí entonces seguramente se le enseña 12 vamos seguramente casi seguro que no que no lo que no lo voy a necesitar en el equipo no necesitar porque seguramente necesitar algún tipo fuerte sí que sí pero no es que me guste mucho devolución final que es este como se llama es dron si es ay dios en serio que hasta le hicieron su copy pasta y tal no recuerdo la verdad a ver macho tengo así no seguramente estoy indeciso entre subirlo a nivel 30 y evolucionar lo desde ya entonces que yo recuerdo a nivel 33 aprendí un ataque muy bueno pero no recuerdo si lo aprendí a este pokémon como tal odysh creo que era odysh creo que era odysh así que dios con la música espero que nos escuchen el vídeo voy a intentar de bajar el volumen lo más que pueda y si otra cueva como que a mí me gustan las cuevas a ver judo que tienes para mí una desventaja de esta generación bueno no sé si se respete pero en la primera generación gigadrenado tenía 5 5 pp si era en plan por qué no entiendo por qué no tiene la potencia suficiente saber más un tipo planta que me plantas un tipo fuego y se lo fuma entonces no sé no entiendo voy a desfrazar amigo en el terreno así vacilo porque magnético vacilo a ver cómo un que por cierto ya checaron la nueva serie bueno serie serie de mini cortos de pokémon que es la de generación se llama empezó interesante en el segundo capítulo me gustó bastante con unas cositas ahí medio fuera de lugar pero no tiene la simpatía de origen no que en plan el este como se llama lo tengo enfrente por favor con y su madre y tal no entonces no mejor no todavía no llega a ese punto de carismático pero yo digo que va a estar bastante bien así que seguramente la siga bien no sé ustedes qué opinen por ahora esto es lo de siempre luchar y levear y no tener ninguna oportunidad contra más bien que no tenga ninguna oportunidad contra ti lo típico de siempre de hecho me plantea que es hacer una serie que se le llama y es en plan más carco y eso pero no sé no no me motiva mucho en verdad corte corte disculpen seguramente no me llame mucho la atención por el tema de que soy un jugador tradicional y de que estoy acostumbrado a que si el juego no te lo da no hay una manera correcta de obligarlo a hacerlo no supongo que si el de la idea central de los newslock y todo está todo este tema es el tema de darle más vida al juego que al fin y al cabo pokemon es un juego sencillo y lo que tú quieras entonces esa necesidad de hacer el juego más difícil supongo que podría ser correcta para bastantes personas no descarto para nada que me guste la idea en algún futuro pero no sé siempre ha sido de si el juego no te lo da pues es así es así es el juego lamentablemente no entonces no sé no no descarto para nada que jugar alguno de esos en algún futuro no tengo golpe ropa roca pero no no me termina de motivar completo corte a ver veamos acabo de ser un repelente y se me fue enseguida en mis tiempos el repelente duraba más estaba hecho de mejor de mejores materiales parece ser que los vecinos ya calmaron un poquito con la musiquilla yo bastante gusto con este micrófono en verdad no se escucha mucho los ruidos de fondo y mi voz se escucha bastante clara la verdad es que estoy bastante sorprendido bastante sorprendido con el micrófono acostumbrado a usar el de mi teléfono no por ejemplo que es el que usaba para todos mis vídeos viejos un montón de tiempo creo que pokemon todavía lo subí así en ese formato grabando el audio con mi teléfono y después pasarlo a la pc y después unirlo en edición ahora simplemente conecte el micrófono a la computadora y ya está este en chufo el camtasia le doy el micrófono y ya está entonces es no me siento bastante más a gusto a ver cómo nació me voy a gastar otro absorberente que es algo que están haciendo en estos últimos minutos igualmente estoy ganando mucha experiencia así que no me molesta en lo absoluto con devolución y va a estar bastante fuerte ese versión a ver yo de 15 el siguiente gimnasio es erica verdad si no recordamos no recuerdo mal cerca porque hasta puse en el ayunt una imagen suya así que no me puede servir recibir por el tipo veneno que siempre es bueno tengo ha sido no es que sea muy bueno y además ha sido en esta generación es físico pero me podría servir tengo al en que también es veneno físico y el rey supongo que si no no será tan complicado de ni mucho menos a favor dejen de aparecer ya así que qué disgustante qué disgusto me estoy tirando por favor un poco de respeto pero si veamos qué puede pasar aquí la otra es no recuerdo si hay algún si erica tiene algún pokémon este en plan planta veneno no recuerdo muy bien y recuerdo que tiene un velozón con día soleado y con como se llama rayo solar como se llama rayo solar lo recuerdo pero eso fue en soul silver cuando lo jugué me enfrenté erica y en efecto me saco de lozón con con día soleado y rayo solar pero no recuerdo si a quien canto no usaba la misma estrategia entonces hay que estar también atentos con eso tendrá tres pokémon yo creo es el cuarto gimnasio la mitad yo me siento bastante justo haciendo así la verdad voy no al mejor ritmo pero el capítulo 13 o capítulo 14 mitad del juego creo que está bastante bien espero que esté bastante bien así podré subir este subir este cómo decirlo me gusta bastante regular pero bueno supongo que lo leeré fuera de cámara tampoco es tan difícil con la super velocidad que por cierto no encontrado el botón de super velocidad en este emulador espero que tenga sinceramente porque si no me voy a comer mucho los mocos este aroma precisión de la evasión un buen golpes no debería tener ningún problema verdad contra ica después de erica sigue sabrina o koga koga es el tipo veneno creo que sigue koga después de koga sabrina porque es curioso que uno sea más fuerte que el otro en plan psíquico es más fuerte que veneno a ver si veneno es más fuerte que planta planta es más fuerte que agua que es el gimnasio de misty y tal entonces no me di cuenta que pokemon era lo siento estoy a mis rollos pero bueno entonces en principio debería ser el orden con erica la tengo vamos facilísimo super sencilla con dos venenos y un fuego debería de ser un camino de rosas nunca mejor dicho camino de flores después le sigue koga y es veneno ese sí me va a costar un poquito porque no tengo un psíquico en forma en verdad tengo a drones y pero no lo tengo muy bien entonces puede ser un problema así pero veneno es débil ante lucha o me estoy yendo por las ramas no estoy muy seguro en este momento pero creo que es débil ante tierra así que blenco ni dorin ni dorin o whatever ay no me di cuenta contra quien estaba bueno menos mal no me mató el tema les estaba comentando que creo que veneno es débil ante tierra así que no debería de ser imposible que blenco pueda aprender algún ataque tipo tierra que por cierto no tengo agua en el equipo bueno tengo a koga pero está en la guardería lo deje en la guardería mi magikarp entonces no sé un saco Pikachu a ver qué tal y Pikachu no sé si lo voy a evolucionar supongo que sí que bolas luminosas no creo encontrar en este punto de la historia o más adelante entonces supongo que lo evolucioné a Raichu que al fin y al cabo es muy rápido tiene buen nivel eh ese Charmander buen nivel, buen nivel gruñido me baja el ataque, no importa entonces eso el orden enérica o malísimo creo que un chilenco puede aprender terremoto por ese entonces o algún movimiento similar también supongo que quiero wow en serio qué dices bueno está paralizado ah no debería de fallar más en principio bueno puede sabes pero que ya falló bastantes veces bueno me ataca rápido no estoy muy seguro si puedo fallar hay objetos, objetos ataques que en definitiva no pueden fallar pero ataca rápido no lo recuerdo bueno koga después de koga sigue falta un pokémon todavía no quiero el primero como por favor tienes que empezar a leer jajaja contra que pokémon te van a poner no me importa no me importa todo está bajo contra todo está planeado así que en experiencia pikachu y tal no van para rayos entonces después de koga sigue sabrina lo tengo bastante claro sabrina es psíquico y tengo algo para psíquico mmm fantasma es fuerte contra psíquico pero no tengo nada en verdad igualmente tengo un espacio extra en el equipo que chío no creo que me la quede para siempre entonces seguramente ahí meta algún siniestro fantasma ¿sabes? ¿shopet? ¿shopet sería una buena opción? quizás no sé si aparezca en esta en este juego en la generación si shopet desde tercera pero no recuerdo si aparece en este juego en principio bueno vamos a hacer algo especial ya para terminar así que a ver piedra solar rechina están listos rodoble cométela jajaja No me digas, que no era piedra solar y era piedra día Creo que fue eso, eh Creo que tenía que haberle dado una piedra día en vez de una piedra solar Ay, qué mal Bueno, pues, supongo que la buscaré O bueno, en este caso, la inyectaré en el juego de algún modo Así que, adiós